Se abre una puerta de garaje. Un hombre se sienta en un escritorio. Texto. Un papá típico de California. Como dice abajo, soy un típico papá de California. Y para ser un típico papá de California, necesitas un típico niño de California. Texto. Una niña típica de California. Sofía se sienta en un pequeño escritorio junto a su padre. Come de un plato de comida que está frente a ella. Ella responde al nombre de Sofía. ¿Sabes qué tiene de especial Sofía? ¡Cero! ¡Nada! Es una bebé regular, pero en unos años transformaremos a este bebé en una joven inteligente. Texto indicando que mamá llama desde otra habitación. Una mamá típica de California. ¿Y cómo es que haremos eso? En realidad, Sofía hará la mayor parte del trabajo. ¡Ya saborea la oportunidad de aprender! Y mientras más trabaje con ella, más preparada estará para el futuro. Al enseñarle conceptos como subir y bajar, encima y abajo, vacío y lleno, ayudas a su desarrollo matemático. Llegan a tiempo para su lección de matemáticas. Sofía, ¿quieres ver cómo papá hace que la puerta del garaje baje? Papá hace clic al control remoto y la puerta del garaje se cierra. Vuelve a hacer clic al control remoto y la puerta del garaje se abre. La niña observa la puerta y la señala. Sofía, ¿ahora quieres ver que la puerta del garaje suba? Subir, bajar, bajar, subir, es la idea. Y hay otras cosas que suben y bajan. Sofía y yo llevamos la lección de matemáticas a todos lados. Subir y bajar. Papá y Sofía están jugando en el patio trasero. Papá levanta a Sofía en el aire. También la ayuda a subir y bajar por un pequeño tobogán. ¿Quieres subir? Subir y bajar de la resbaladilla. No puede ser más simple que eso. Es hora de la siesta de Sofía. Ok, cariño. Sofía, ¿estás lista para subir a tomar tu siesta? Oh, los altos y bajos de la paternidad. Hasta luego. Se cierra la puerta del garaje. Texto. Un papá típico de California.